¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente en competitivo no sé si se puede usar muy bien porque, bueno, en competitivo me refiero a las pruebas Osiris. Yo creo que sí, pero con las cosas que han habido de que usar mucha escopeta y todo este pedo, va a ser un poquito difícil usar en Osiris y todo este desmadre. Pero estoy llevando la transgresor de secundaria, como ustedes están viendo, la pistolilla. Cada que me muero, regenero balas. Es decir, que nunca me voy a quedar sin balas, a menos a que las gaste de vergazo apenas esté saliendo. Y estoy usando el rifle de pulsas de la incursión en modo de modo heroico, que en verdad es una pinche bestialidad. Con dos ráfagas críticas matas a un enemigo, es increíble. Tienes excelente rango, tienes excelente estabilidad, tienes daño increíble. En verdad, para mí esta es de las combinaciones más rápidas que podría tener Destiny. Porque tienes buen rango con el arma, tienes muy buen control de área. Y cuando tienes que acercarte lo suficientemente a los enemigos, sacas la pistolilla y es de dos a tres ráfagas. Y si cargas, tienes muchísimo más daño aún, lo cual lo hace una combinación mortal, en verdad, muy mortal. Me gusta muchísimo esta combinación. Estoy jugando con los puyules. En esta partida, cabrones, saco 32 pinches bajas con solo este loadout. Estoy jugando grieta, creo que la grieta es en el mejor lugar en donde puedes sacar muchísimas bajas. Tenía rato que no sacaba muchísimas kills, 32 kills. Sonará poco, pero sí es bastante, suele ser bastante en Destiny, 32 kills. Creo que es muchísimo, normalmente suelo sacar 25, 26. Aunque anteriormente, cuando recién empecé a jugar Destiny, sí se acaba hasta 38, 40 kills por partida. Pero, obviamente, las cosas van cambiando y van teniendo sus buffs, las ciertas armas. Pero, compañeros, prueben este loadout. Estoy usando el refio de pulsos de la incursión, la transgresor de armas secundaria. Mi arma pesada no importa mucho, creo que estoy llevando la de la incursión igual. Pero vale, la arma pesada no es de mi gusto. Y estoy usando al, ¿cómo se llama? La arma del cazador eléctrico, ahí le hice una outplay muy cabrona, tienen que verla. Estoy usando el cazador con eléctrico para que, ¿cómo les podría decir? Para que tenga esta movilidad y cambie de arma muchísimo más rápido en situaciones de corta distancia. Para usar la transgresor increíblemente, en verdad. Es una arma muy buena. Recuerdo haberles preguntado a muchos que cómo veían el arma y me decían que no, que era una mierda, que no servía. Pero, compañeros, no puedo creer cómo pueden decir que no sirve. En verdad, es un arma increíble. Y, pues, fuera de todo esto, Puyules, estaba viendo en las noticias. Obviamente, por ahí me meto a Twitter a ver, aunque no postee ni madres. Me gustaría postear más en Twitter, pero como que, no sé, no es algo que esté acostumbrado. Inclusive en Facebook no posteo, no sé, de postear muchas cosas. Prefiero hacerlas en vez de estar mostrándole al mundo lo que hago. Pero, vale, obviamente me pueden seguir en Twitter. Les agradecería muchísimo si me siguen en Twitter, que está ahí en la descripción. Pueden seguirme y tal vez ahí deje algunas noticias y retuitee algunas cosas que son importantes de Destiny. Y, ¿qué les iba a decir, compañeros? Bueno, estamos viendo que Destiny 2 sí es algo que va a ser pronto. Esperemos recibir noticias de Destiny 2 muy pronto. Me imagino que para inicios de año. O tal vez, no sé, después recibamos algunas noticias. Pero van a ver los spoilers, los típicos spoilers que hay de este tipo de noticias. Y... Puyules, he estado pensando... Bueno, no es que haya estado pensando, pero ustedes me van a dar la razón. No he hecho la incursión en modo heroico. Digo, el reto, lo cual espero hacerlo pronto porque ya se va a acabar esta madre. Y, pues, intentaré hacer stream, obviamente. Pero estaba pensando que otro tipo de juegos les gustaría que suba al canal. La verdad, estaba ahí pensando en agarrarme el Call of Duty Infinity Warfare, pero por el Modern Warfare Remastered, el Call of Duty 4. Que se ve muy increíble, se ve muy genial. Era de los clásicos. Yo nunca lo jugué, yo empecé desde Call of Duty Modern Warfare 2. Pero se ve increíble. Al igual que quiero subir Overwatch. No sé por qué estos días me han dado muchas ganas de jugar Overwatch. Yo estaba jugando con el Chucho y con el Artu en Overwatch. Está increíble, pero no sé. Hay algo en el juego que no logro agarrar bien el pedo. No sé por qué. Pero, bueno, Puyules, creo que sería todo. En verdad, esperen videos. Tal vez estos... Bueno, hoy es viernes. Sábado o domingo suba videos. Porque tengo bastantes videos grabados de partidas de Crisol. Lo cual son increíbles. Así que nada, Puyules. Un saludo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos después. Adiós. Adiós.